¿Cómo están amigos televidentes? Bienvenidos a la primera emisión de Digital Noticias. Lunes 20 de mayo, arrancando una nueva semana y tenemos importante información, así que inmediatamente arrancamos con los titulares. Carne de cerdo se posiciona como la segunda fuente de proteína en el Ecuador. Más de 240 mil unidades de insulina llegaron al país. Y en noticias internacionales, más de 80 mil personas rescatadas de sus casas tras inundaciones en Brasil. Damos inicio a la información. El Ministerio de Economía y Finanzas pagó durante el mes de mayo 298,5 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. Así lo confirmó la entidad a través de un comunicado en sus redes sociales. Según la cartera de Estado, este pago cumple con los GATS al apegarse al modelo de equidad territorial. El pago se realizó de la siguiente manera. GATS municipales 200,6 millones, provinciales 94,6 millones y parroquiales 3,3 millones. Sin embargo, hay una deuda pendiente heredada de las pasadas administraciones. El Ministerio de Economía ya saldó las cuotas de abril de municipios pequeños y medianos. La prefectura, por su lado, ha recibido lo correspondiente a lo que indica el mes de marzo. Y en otras informaciones tenemos que la carne de cerdo se posiciona como la segunda fuente de proteína después del pollo. Su consumo ha alcanzado los 12 kilos, superando a la carne de res, que se sitúa en torno a los 8,5 kilos. Además, este sector genera ingresos de 600 millones de ventas anuales. La industria porcicultora en Ecuador representa el 8% del PIB agropecuario y genera aproximadamente 80,000 empleos directos y más de 200,000 indirectos, según la Asociación de Porcicultores del Ecuador, que menciona que en el país hay cerca de 160,000 productores de cerdo, de los cuales el 94% son pequeños productores. En ese sentido, la ASPE organiza al gobierno Porcicuador 2024. Este evento reunirá a líderes de la industria, productores, expertos técnicos y académicos en toda la región. El congreso se realizará el 28 y 29 de mayo en Guayaquil, con el objetivo de promover el crecimiento de la porcicultura en la región, para contribuir a una mayor oferta de proteína animal, saludable y de calidad. Para la edición 2024, se espera a 14 expertos nacionales e internacionales, de países como Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, entre otros, quienes compartirán avances científicos, tecnológicos y comerciales que moldean el futuro de esta industria a nivel nacional. Así que, estimados televidentes, a consumir carne de cerdo, porque también tengo entendido que es una de las carnes más sanas que hay. Y pasamos a otra información. Este domingo, llegaron al país 243,982 unidades de ampollas de insulina. Según el director nacional de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, Joseph Alvarado, esto permitirá tener una provisión y seguir tranquilos durante 12 o 15 meses. Esto ha sido posible gracias a los distintos convenios internacionales, lo cual permitirá al país estar abastecido entre 12 y 15 meses más. De acuerdo al consumo diario que se presente, las unidades de insulina llegaron a la planta central. De ahí serán distribuidas a las nueve coordinaciones zonales y de allí a cada centro de salud. La cantidad se determinará de acuerdo al promedio de consumo diario de cada sitio. Y con esta información nos vamos a un corte comercial, pero no se desconecte porque enseguida tenemos más información aquí en Canal TV Digital. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Guir, Guirolando, Brahman, Nelore y Gusteral. En este espacio participarán cientos de jueces de la ganadería nacional e internacional, quienes encontrarán para aportar criterios sobre técnicas de selección y juzgamiento, dejando plasmados todos sus conocimientos en un documento que servirá de guía a nivel mundial. El evento tendrá jornadas dinámicas con conferencias y debates para que los ganaderos locales e internacionales participen y compartan con los ponentes de todas las actitudes del mundo. Los jueces ponentes llegarán desde Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Sudáfrica, Guatemala, Honduras y Ecuador. Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Ficebu y Aso Cebu Ecuador, con quienes sumamos esfuerzos para lograr el sueño de un Cebu sin fronteras. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en John, Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Hay mundiales que nos llenan de alegría, unidad y muchos triunfos. Este no será la excepción. Para hacer que tú también vivas una experiencia inolvidable en Ecuador, nos preparamos junto a Ficebu y Aso Cebu para la cuarta edición del Mundial de Razas Cebuinas. Aquí en Chone, la capital ganadera del Ecuador, convergerán cientos de ganaderos de los cinco continentes. Y para ser unos grandes anfitriones, desde hace cuatro años estamos realizando acciones que fortalezcan el sector productivo, con asistencia técnica a los ganaderos del país, transferencia de embriones, capacitaciones con especialistas internacionales, producción y conservación de pastos, y evaluación de ganado para declarar predios libres de bucelosis y tuberculosis. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu en Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Este año, como preámbulo a esta gran feria, tendremos el primer encuentro internacional de jueces de raza cebuinas, que tendrá la participación de jueces de renombre de más de 13 países. Adicionalmente, hemos expuesto nuestros proyectos a aliados estratégicos, lo que nos ha permitido formar importantes alianzas de cooperación. También nos preparamos en infraestructura. Es así que ya tenemos los estudios para la construcción de Ciudad Cebu, el espacio donde se realizará el Mundial 2026. Un espacio de 20 hectáreas, moderno y ecológico, donde se realizará la Expo Cebu, evento que congregará diariamente a más de 50 mil personas. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el Espacio Publicitario. Aquí finalizamos el Espacio Publicitario. Ocho de la mañana con trece minutos. Muchas gracias por continuar con nuestra sintonía y avanzamos con la información. El presidente de la República, Daniel Novoa, informó que en dos o tres semanas iniciará la construcción de la cárcel en la provincia de Santa Elena. Por el momento, dijo que el gobierno está terminando con los procedimientos legales. La cárcel, que estará en la parroquia rural Simón Bolívar, es una de las dos ofrecidas por el primer mandatario como parte de la lucha contra el crimen organizado. La segunda estará ubicada en la provincia de Pastaza. Los planos ya fueron presentados en enero anterior. Tendrán triple seguridad perimetral y contarán con pabellones de super máxima y máxima y alta seguridad. Además, dispondrán de sistemas electrónicos con tecnología de punta. Tendrán inhibidores de señal celular y satelital y operarán con guardias sin rostro. Una de las novedades de estos centros serán de la autogeneración eléctrica, zona de tratamiento de aguas con licencias y permisos ambientales y con una capacidad de 736 de 736 precios. Se espera que la construcción dure entre 10 y 11 meses. Y les tengo excelentes recomendaciones. Promociona tu marca, servicio o producto solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencia. Escríbenos al 099 51 33 137 o al correo canal tv digital arroba gmail punto com. Queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario beneficio de los niños con cáncer de la fundación María Gabriela Palacios que se realizará el sábado 1 de junio de 14 a 20 horas. Esto será en el Club de Leones de Urdeza donde tendrás la oportunidad de ganar increíbles premios tales como 1500 dólares en efectivo, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores y mucho más. También habrá shows artísticos, tómbola y rifa. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos niños. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone Ecuador siendo la mejor feria ganadera del país que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo entero. Y seguimos con la información. La Policía Nacional decomisó 1.4 toneladas de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor de banano, esto en el Puerto Bolívar en la provincia del Oro. Una persona fue detenida para las investigaciones. Las autoridades encontraron 1,276 paquetes tipo ladrillo que tras la prueba de identificación preliminar homologada dieron positivo a cocaína. El contenedor iba a ser transportado hacia Estados Unidos y tenía planificado un transbordo en Guatemala. Y cambiamos de información. Deportistas, familias, autoridades nacionales y locales se unieron este sábado en la caminata 1K por la lactancia materna que se desarrolló en nueve ciudades del país. El evento organizado por la Secretaría Técnica Ecuador crecen sin desnutrición infantil en alianza con la UNICEF contó con actividades y casas abiertas en Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, Chala, Guaranda, Tena, Macas y Pucho. Entre los participantes estuvieron autoridades como María José Pinto, secretaria de la institución y otros funcionarios como Franklin Encalada, ministro de salud, Ivonne Núñez, ministra de trabajo y Andrés Gushmer, ministro de deporte. El evento forma parte de la conmemoración del Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna el 21 de mayo para concientizar a la población sobre la importancia de esta temática en el desarrollo de los niños del Ecuador y sus beneficios para combatir la desnutrición crónica infantil. Felicitaciones que hayan tenido bastante acogida en varias ciudades de nuestro país con esta caminata de la lactancia materna y poder prevenir también la desnutrición infantil. Y con esta información nos vamos a un nuevo corte comercial pero enseguida regresamos con noticias del ámbito internacional. Así que no se desconecte de la sintonía de Canal TV Digital. Aquí iniciamos El Espacio Publicitario Aquí iniciamos El Espacio Publicitario ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? Un video comercial un podcast conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción de noticias farándula o deporte un escenario de entrevistas un espacio para producciones más creativas Tenemos todo lo que necesitas Alquilar nuestro estudio es fácil Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo Tu visión está solo unos clips de distancia ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional así que prepárate Chone la capital ganadera del Ecuador te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu Asocebu Ecuador Durante cuatro días El evento tendrá jornadas dinámicas con conferencias y debates para que los ganaderos locales e internacionales participen y compartan con los ponentes de todas las actitudes del mundo Los jueces ponentes llegarán desde Brasil Argentina Bolivia Colombia Estados Unidos México Nicaragua Paraguay Venezuela Sudáfrica Guatemala Honduras y Ecuador Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Ficebu y Aso Cebu Ecuador con quienes sumamos esfuerzos para lograr el sueño de un Cebu sin fronteras Así que ya lo sabes te esperamos el 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en John Ecuador para disfrutar de lo mejor de la ganadería Llegó al canal TV Digital Galar Móvil TV una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento vehículos estrellas de la semana nuestra área de seminuevos Galar Móvil Celebrity tips de talleres y entregas perfectas somos una concesionaria multimarca sin planes y sin sorteos sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por canal TV Digital visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales en Mueblerías Palito compra tus muebles con crédito directo solo con tu cédula sin entrada y sin garante con 60 días de gracia para pagar compra hora en Mueblerías Palito Excelencia Inmuebles aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario gracias por su fiel sintonía y revisamos inmediatamente qué pasa en el acontecer internacional la fuerza naval del salvador incautó 1,3 toneladas de cocaína valorada en 32,5 millones de dólares y detuvo a seis extranjeros uno de ellos ecuatoriano según informó en la red social ex el presidente de este país Nayib Bukele el mandatario señaló que la incautación de droga que era transportada en una embarcación se realizó a 880 millas náuticas es decir unos 1630 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo estero de Jaltepeque ubicado entre los departamentos de La Paz y San Vicente apuntó que la embarcación llevaba a bordo a tres tripulantes uno de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos y que también se localizó otra embarcación que recibiría la droga y les tengo también excelentes recomendaciones promociona tu marca servicio o producto solo aquí en Canal TV Digital precios sin competencia escríbenos al 099 5133 137 o al correo Canal TV Digital arroba gmail punto com queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario beneficio de los niños con cáncer de la fundación María Gabriela Palacios que se realizará el sábado 1 de junio de 14 a 20 horas en el club de leones de Ordeza donde tendrás la oportunidad de ganar increíbles premios tales como 1500 dólares en efectivo refrigeradoras cocinas lavadoras televisores sin mucho más también habrá shows artísticos tómbola y rifa compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos niños dile adiós al dolor en la clínica DLM ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico te invitamos a la clínica DLM especialistas en rehabilitación física traumatología y análisis biomecánico además de tener laboratorio centro de imágenes también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte la clínica está ubicada en la vía San Borondón edificio Los Arcos Plaza 2 detrás del Village Plaza piso 3 oficina 316 agenda tu cita llamando al 63220 o al 096 7511 247 y dile adiós al dolor Optomédica te trae nuevas promociones Optometría clínica que incluye biomicroscopía y fondo de ojo refracción subjetiva objetiva y automatizada y visión binocular consulta y diagnóstico todo esto por 20 dólares separa tu cita optométrica pediátrica llamando al 098 48 10 749 en Optomédica cuidamos de ti porque tu visión es única el mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chode la capital ganadera del Ecuador te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas que llegarán desde más de 13 países como Brasil Argentina Bolivia Colombia Estados Unidos Sudáfrica y muchos más este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Ficebu y Aso Cebu Ecuador así que te esperamos del 19 al 22 de octubre para disfrutar de lo mejor de la ganadería allí estaremos para esas fechas y continuamos con la información las autoridades brasileñas han rescatado hasta el momento a 82.666 personas y 12.215 animales tras las graves inundaciones que han devastado la región sur de Brasil informó este fin de semana la defensa civil según el último balance de víctimas de este domingo se han registrado por el momento 156 muertos uno más con respecto al viernes y 806 heridos mientras que el número de desaparecidos bajó a 94 cuatro menos que en la víspera las inundaciones lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra han causado estragos en el 90% de los municipios del estado de Río Grande Dosul una importante región agropecuaria e industrial en el sur de Brasil con una población de 11 millones de habitantes hay 2,3 millones de damnificados en la región de Río Grande Dosul en los que unos 620 mil tuvieron que abandonar sus hogares y marcharse albergues o las casas de sus parientes el gobierno de dicha región anunció la construcción de cuatro ciudades temporales para poder albergar a los miles de afectados desde el inicio del desastre la administración del presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha anunciado un amplio paquete de ayudas económicas que incluye subsidios créditos en condiciones favorables y el perdón de la deuda de Río Grande Dosul con el tesoro de los próximos tres años una situación bastante caótica y complicada que están viviendo nuestros hermanos brasileños pero gracias a Dios están recibiendo poco a poco la ayuda y estas personas pues ya han sido movidas a otros lados mientras todo esto se hace un abrazo fraternal para nuestros hermanos de Brasil y con esta información hemos llegado a la parte final de la primera emisión de Digital Noticias amigos televidentes les recordamos que la segunda y la tercera emisión las tenemos a las 14 horas y a las 18 estaremos ampliando más información y con esto pues me despido será hasta el día de mañana Dios mediante 8 en punto los espero con más información que tengan todos un excelente inicio de semana y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.